Lo tenemos al Ninja, lo tenemos al Mono, estamos con Charlie, Alejandro y Nico. Nico, buenas tardes, contanos. ¿Dónde decís al rugby? No, yo soy más del fútbol, vengo del fútbol, ahora el fútbol me dejó, así que... No, los chicos me insistieron que juegue, pero bueno, tuve guinzado y no trabajando, así que bueno. No, la verdad que un evento muy lindo, le quiero agradecer a los chicos, la verdad una onda tremenda, un evento muy lindo y bueno, yo creo que ya queda fijo para el año que viene a repetir, ir afinando algunas cositas y la verdad que la iniciativa estuvo muy buena. Ale, gracias por venir, contanos un poquitito, el rugby extreme, ¿se metió en el Cerro Perito Moreno para quedarse? Sí, y ya queda para siempre, todos los años presenta acá, eso tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué les apasiona más del cerro? El cerro, la verdad, primero como te había dicho hoy, la gente acá es reamigable, así que podés ir interactuando con todos los que vas conociendo y te pones a tomar algo después que salís, así que la gente es más familiar, esto es excelente, el clima es excelente, nevó, así que todo perfecto. Tenemos entre 60 y 80 chicos que están disfrutando del deporte, en la nieve, algunos en pantalones cortos, pero aparte de los consejos que le da el mono, porque el mono los va guiando, el ninja los tiene en el line, y por ahí le dicen, no, pero para el partido y le dicen, esto es así, se hace así, qué bueno tener gente así, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy expertos los chicos, mientras que no les saque tarjeta amarilla, así que bueno, hay que disfrutar los que pudieron venir, y bueno, mejor que ellos que estén acá, no hay. Bueno, ¿se viene ISP Group al bolsón? Sí, sí, se viene pronto, en unos meses ya estamos activos aquí. Bueno, los esperamos. Dale, gracias. Bueno, Charlie, escuchá.